Bueno Pablo, derrota por 0-2, tercera derrota de la temporada en casa, segunda consecutiva, ante un rival directo en esa lucha por estar en la parte alta de la tabla, pero nos centramos en Pablo Molina. Ha tenido minutos a lo largo de la temporada ya en primera división y hoy ha sido uno más en la rotación. Yo creo que tienes que estar contento y orgulloso. Muy contento, sobre todo con David Ramos, que me ha dado la oportunidad. Me la iba dando ya desde antes, pero hoy teníamos muchas bajas y sabía que iba a jugar más minutos y los he tenido. Un poco nervioso, pero lo he disfrutado. Viendo el partido, ¿qué cara, qué sensación se te queda? Porque el equipo ha competido a pesar de las bajas, como bien dices, hasta el final. ¿Se queda con el regusto de que podría haber merecido a Bambas? Hemos competido aún teniendo bajas. En la primera parte creo que hemos tenido las nuestras para ponernos por delante, al igual que ellos. Ha sido un partido muy reñido y al final, por los pequeños detalles, se ha decidido. Pablo, ¿cómo te has sentido a nivel personal? ¿Cómo se conjugan todo esos nervios, el tener más posibilidades, más minutos? Bueno, aquí con toda la gente apretando y cantando muy nervioso al principio, pero una vez que entras a la pista ya te ayudan los compañeros, el entrenador, todo. Así que bien, bastante mejor en la segunda parte. ¿Y cuándo has oído tu nombre por la grada, cantando, no sé, no sé, te han puesto todos los pelos de punta? He pensado en mis padres, estaban viéndome, he pensado en ellos, me he puesto contento. Y así se fue bastante mejor, con el ánimo de la gente. Sí, como he dicho, cuando estoy, estoy más nervioso cuando estoy fuera de cuando entro a la pista. Así que bien, como he dicho antes, con el apoyo de todos los compañeros, es mucho mejor. ¿Te has dicho, David Ramos, algo más especial que en otros partidos cuando has tenido minutos? O sea, te has dicho, hoy vas a jugar más. ¿Qué te dices, David Ramos? Sí, me lo dijo ayer, que hoy tenía que venir más preparado, con todo aprendido. Pero claro, sobre todo preparado, porque iba a tener bastantes más minutos debido a las bajas. Y me lo dijo, que fuese yo mismo, que tuviese personalidad, como juego con el filial, que sea uno más. ¿No has podido debutar tus compañeros, Adrián y Albertillo, pero qué se sienten, estando los tres en dinámica del primer equipo? Sí, bastante mejor los tres nerviosos, pero al saber que venimos los tres mucho mejor, unidos, nos damos ánimos entre nosotros. Sabían que iba a ser difícil tener minutos, pero bueno, no es poco estar aquí en una convocatoria con el primer equipo, siempre contento.